Si acaso quieres para irme acostumbrando A pasar con mi carro por tu casa No más me dices para irnos entendiendo Al cabo somos los dos de la misma raza Chicana tú, chicano yo ¿Qué nos importa nuestro color? Chicana tú, chicano yo Te das tu vida, te doy mi amor Si acaso quieres para irme preparando Con el dinero y las cosas que hagan falta Para casarnos, ir a vivir con mis suegros Al cabo somos todos de la misma raza Chicana tú, chicano yo ¿Qué nos importa nuestro color? Chicana tú, chicano yo Me das tu vida, te doy mi amor Ay, qué felices van a estar nuestros papás Cuando ellos miren nuestro hijito caminar Será priedito y muy bello y ahí se va Hoy se parece toditito a tu papá Chicana tú, chicano yo Que nos importa nuestro color Chicana tú, chicano yo Te das tu vida, te doy mi amor Que nos importa nuestro color Chicana tú, chicano yo